tengo un anuncio muy importante que darles cuando empecé este proyecto de canal realmente siendo un niño inocente grabando cualquier cantidad de tonterías subiendo cualquier tutorial sin sentido jamás imaginé que a lo largo del tiempo después de tanto trabajo este tipo de proyectos surgiría mi regreso al mundo del competitivo no podía ser de una forma diferente el día de hoy puedo anunciar oficialmente que formaré parte del equipo gauss gaming es un honor para mí formar parte de sus filas formar parte de su staff ser uno de sus principales creadores de contenido realmente me llena de orgullo agradezco infinitamente a todo el apartado administrativo de gauss gaming por por fijarse en mí por voltear a ver a este lado del gaming de esta parte de el entretenimiento es una oportunidad única y que me ilusiona bastante de ahora en adelante nos podremos empapar de contenido del competitivo muchísimo más que antes tendremos entrevistas exclusivas con jugadores top con jugadores profesionales podremos compartir tips consejos jugaremos juntos y hasta organizaremos torneos para divertirnos entre todos a partir de hoy toffer pasa a formar parte de gauss gaming y que pensabas que estas noticias solamente me iban a beneficiar a mí nada gracias a gauss gaming te vas a poder ganar nada más y nada menos que seis pases de batalla de la temporada número 3 estuve hablando con ellos y me dijeron que depende mucho de la aceptación que tenga este vídeo depende mucho del apoyo que den a las redes sociales de gauss gaming de que esto se pueda extender incluso a 10 pases de batalla formas de participar muy sencillo tres métodos tú sabes cómo funciona glim es uno de ellos simplemente ve al enlace que tienes en la descripción ve cada uno de los apartados y cúmplelos tú sabes que entre más cumplas más posibilidades también tendrás el link a una publicación de instagram en la que tienes que etiquetar a dos de tus amigos para estar participando misma situación para la página de facebook ve al link que tienes en la descripción ve la publicación y de igual forma etiqueta a dos amigos tuyos de esa forma estarás participando en un sorteo de seis pases de batalla que se pueden extender incluso a 10 los resultados los estaremos dando en el canal de gauss gaming en directo conmigo claramente el día 20 por la noche así que tienes que estar pendiente a los links de la descripción para participar tienes que asistir a las redes sociales de gauss gaming tienes que asistir a mis redes sociales apoyar y recuerda todo depende de ti agradezco a todo el muy profesional equipo de trabajo de gauss y la verdad es que estoy muy feliz de formar parte de ellos es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo esperemos que dé frutos muy pronto en beneficio a gauss gaming a toffer y a su comunidad depende de nosotros hacer que los juegos móviles que los esports para móvil para teléfono para tablet crezcan y se hagan cada día más grandes y por qué no algún día hasta derrocar a los reyes consolas y pcs a los pies de los móviles un sueño de muchos muchachos muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por estar muchas gracias por compartir muchas gracias a gauss gaming y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo